Uno, dos, tres, gerente de la empresa Aguas de Manizales, las recomendaciones y las precauciones que se deben tener en este momento con la emisión de cenizas del vulcán. Bueno, hoy damos un reporte de completa normalidad en el suministro de agua potable para la ciudad de Manizales. Nosotros tenemos activado nuestro plan de contingencia desde el mes de marzo cuando el Servicio Geológico Colombiano dio las primeras alertas. Las cenizas que cayó en la madrugada se incorporaron muy fácilmente a las pruebas de tratamiento. El servicio se presta hoy con continuidad, con oportunidad y la calidad del agua no ha sufrido afectaciones. La recomendación es que atiendan los llamados de las instituciones oficiales, de la Alcaldía Municipal, de Aguas de Manizales. Y por el momento que no recojan agua, porque eso sí podría conducir a una desestabilización del sistema, a una caída en los niveles de los tanques y ahí sí a un desabastecimiento en algunos sectores de la ciudad. O sea, en este momento parte de normalidad. En este momento parte de normalidad, estamos haciendo muestreos y monitoreos constantes de parámetros físicos como conductividad y pH, de parámetros químicos como presencia de metales pesados de las cenizas, hasta ahora afortunadamente sin arrojar resultados negativos. Muchas gracias.